Muy bien, vamos a hablar entonces a continuación, después del porfiriato, después de hablar de algunas cosas chuscas, algunas cosas tal vez interesantes, desconocidas algunas cosas, ahora vamos a adentrarnos en ese maravilloso mundo de lo que es la Revolución Mexicana. Vamos a entrar de lleno a la vida de don Francisco I. Madero, también vamos a ver sobre Pancho Villa, Emiliano Zapata y vamos a terminar con Venustiano Carranza. Vamos a irlos alternando porque prácticamente durante esta historia se van a ir alternando estos cuatro personajes y vamos a ir incluyendo a otros como Huerta, Pascual Orozco, Calles, Obregón y algunos otros que nos van a ayudar a comprender todo este, parece una madeja, como si fuera una madeja llena de alambres, de colores, que a veces es incomprensible que es la Revolución Mexicana. Vamos a tratar en estos momentos de ir sacando color por color e ir viendo hacia dónde jalaban cada uno de estos colores, cuáles eran sus intenciones, hacia dónde iban, de dónde provenían y cuál fue su muerte, su última voluntad, cuáles fueron sus acciones y de eso nos vamos a dedicar a hablar entonces el día de hoy. Entonces vamos a entrar de lleno. Lo primero que tenemos que decir es en la relación que empezó a haber entre Francisco I. Madero y Porfirio Díaz. Lo primero que tenemos que decir es que el 16 de octubre del año de 1909 se da una entrevista entre Porfirio Díaz y el presidente de los Estados Unidos, William H. Taft. Allí tenemos una imagen donde después de esa entrevista, pues Taft sale sonriendo, pero Díaz como que no mucho. En esta entrevista cuando se da, pues el intérprete es un señor llamado Pablo Escandón, su hijo, el hijo de Don Porfirio Díaz, Antonio Díaz, va a revelar posteriormente lo que se dijo durante esa reunión. Lo primero que le va a decir, va a decir Antonio, es que Taft le recordó a su padre, a Don Porfirio, la ayuda prestada durante la revolución que él encabezó en Tuxtepec cuando derrocara precisamente a los liberales de aquel entonces y él pudiera subirse al poder. Después también reclama lo del ismo de Tehuantepec. Aquí hagamos una pausa, recardemos los enormes cañones que hicieron fuego en Salina Cruz para que no pudieran invadir, ¿no? No pudieran invadir en aquel entonces las tropas de los Estados Unidos. Se lo reclama Taft, obviamente. Le va a pedir más concesiones en tránsito y en petróleo. Obviamente Díaz, pues ya sentado en el poder, ya después de 30 años de haber disfrutado, se va a negar. Pero sin embargo, él sabe que el poder le había venido de los Estados Unidos y que los Estados Unidos en cualquier momento podían organizarse nuevamente y a lo mejor otra cosa hubiera, otra cosa podría pasar. Entonces, dice su hijo Antonio que cuando salió su papá le dijo, vámonos de aquí hijo, se acabó, llegó el fin de mi presidencia. Y entonces, tenemos que empezar a hablar de quien va a ser el artífice del derrocamiento o de la salida de don Porfirio Díaz. Que desde 1905, este hombre ya, don Francisco I. Madero, se va a declarar fiero opositor a Díaz y lo va a secundar un señor llamado José Vasconcelos. José Vasconcelos tiene unos libros bien interesantes que se llaman Ulises Criollo, La Tormenta, que nos ayudan a entender ese periodo precisamente de lo que fue la revolución. Este señor Francisco I. Madero, no es que sean dos, no es que sea Francisco I. Madero, sino más bien en su acta de bautismo está como la I de Ignacio, lo mismo en su registro. Nace en Coahuila en 1873, es un liberal y es descendiente de judíos portugueses. Desde niño, su padre lo va a ingresar a un colegio jesuita, de ahí por ejemplo que su padre tenga predilección por el nombre de Ignacio. El día 31 celebramos precisamente a San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Pero después este hijo que va a ser ingresado a este colegio de los jesuitas, pues se va a ir a estudiar Europa, va a ir allá a darse una vuelta y se va a empezar a adquirir ciertas inclinaciones por el espiritismo. El espiritismo que fue iniciado, fue fundado por Allan Kardec en aquel famoso libro llamado El Libro de los Espíritus, escrito en 1855. Y obviamente lo que hacía este espiritismo es para que existiera una revelación o una comunicación con los espíritus precisamente entre el pasado, para que nos develaran el pasado o el futuro. Y este es Madero, este hombre que le va a ir a preguntar a los espíritus si tiene que dar un paso más, si tiene que retroceder, qué es lo que tiene que hacer, cómo es esta persona, a tal grado de que durante su presidencia, lo van a llamar, en un periodo en el que lo van a tratar mal, lo van a llamar el loco que se comunica con los muertos. Inclusive, antes de dar el golpe contra Porfirio Díaz, va a formar un grupo de estudios llamado El Círculo de Estudios Psicológicos de San Pedro Coahuila. Hasta ese grado va a llegar porque va a estar fuertemente influido don Francisco y Madero precisamente por todo esto que es el espiritismo. Durante su estancia en Estados Unidos también va a ser iniciado en la masonería. De hecho, ese es el mandil que aún se conserva en la logia de Filadelfia, junto con su carta de filiación de Francisco y Madero. En la finca de sus padres se va a caracterizar por ser un hombre bondadoso. Y ya para 1908, en Coahuila, va a escribir su título, su libro, La Sucesión Presidencial. ¿De qué va a hablar a grandes rasgos este libro? Ah, pues primero va a ser una crítica del régimen de Díaz. Va a criticar las tierras arrebatadas a los indios yaquis. Recuerden ese conflicto que existió con los indios yaquis allá en Sonora, en la parte norte, que los tienen que repatriar y repartirlos por todo el país. Aún en esos momentos no se veía aún cuál era la situación, si se quería él lanzar contra la revolución. Ahí todavía él no decía que iba a ser un revolucionario. Para 1909 va a fundar el Partido Nacional Antireleccionista. Obviamente, pues él lo va a encabezar posteriormente. Madero va a estar dispuesto a declinar si se le deja la vicepresidencia. En aquel entonces, pues obviamente la figura fuerte, pues era don Porfirio Díaz. Y bajo estas características, pues por eso se inicia la figura de vicepresidente para que sea como el que van preparando para que sea el próximo presidente, o en el caso de que faltara el presidente. Y Francisco I. Madero por ahí iba a su tirada. Decía, bueno, pues si a mí me dejan la vicepresidencia, pues yo le entro, ¿no? Ya para las elecciones de 1910 Díaz, pues obviamente fue candidato. Y en vez de que tomara como candidato o como vicepresidente para la candidatura de la vicepresidencia a este señor, a Madero o algún otro, toma a un personaje que va a ser un poquito controversial. El señor Ramón Corral Verdugo va a ser un poquito controversial. En la guerra contra los, contra los, contra los yaquis, Corral va a tomar como una forma en su manera brutal de reprimir a las personas. La fama de Corral fue una de las causas prácticamente de la conflagración de la Revolución Mexicana, porque algunos partidarios de Díaz decidieron apoyar la campaña de Francisco I. Madero cuando Corral va a aparecer como candidato a la presidencia con Díaz. Entonces aquí a lo mejor hubiera sido una buena estrategia, pues tomar a alguien más popular, pero don Porfirio Díaz a lo mejor aquí se equivocó y pues tomó a don Ramón Corral Verdugo y pues como bien lo dice su apellido, pues fue el Verdugo que prácticamente empezó a decapitar, a tirar todo este edificio que era el porfirismo, ¿no? Entonces, pues Madero se lanza independiente, se lanza a la presidencia para el partido antireleccionista, ¿no? Empieza sus giras, obviamente sus oradores, Roque Estrada, José Vasconcelos, por eso están estos libros que acabamos de recomendar, Félix Palavichini, son sus principales oradores de aquel entonces, ¿no? Y va a haber un momento en que se va, se declaró a Díaz vencedor, pues obviamente pues en elecciones fraudulentas, ¿no? Y Madero pues va a ser apresado en Saltillo y va a ser llevado a San Luis Potosí. Ahí tenemos la imagen de la señora Carmen Romero de Rubio, esposa del aquel entonces presidente don Porfirio Díaz, quien va a interceder, obviamente por ruegos de Monseñor Montes, va a interceder por la vida de Madero. Madero, obviamente, pues entonces va a salvar el pellejo y Madero se va a ir a San Antonio, Texas, y desde allá va a lanzar el plan de San Luis, como si estuviera en San Luis Potosí, pero lo va a escribir allá en San Antonio, Texas. Y desde allá de San Antonio, Texas, pues va a poner en este plan de San Luis, pues las características de cómo quiere que sea todo esto. Este plan de San San Luis está fechado con día 5 de octubre de 1910. Va a denunciar que no existe separación de poderes y va a designar el 20 de noviembre a las 6 de la tarde que en todo México se levanten armas. Es el único plan así exacto en toda la historia de México, donde se pone prácticamente el día y la hora exacta en que se deben de levantar armas. Lo chistoso, que aquí ya empieza a surgir este lema de sufragio efectivo no reelección. Y la realidad es que este lema o esta frase de sufragio efectivo no reelección, pues fue hecha, fue escrita, fue dicha por el mismo Porfirio Díaz. ¡Ah, caray! Sí, por el mismo Porfirio Díaz. Porque Porfirio Díaz así se había levantado en armas contra don Benito Juárez en su plan de la Noria y después en su plan de Tuxtepec. Don Porfirio Díaz, después de cansado de que don Benito Juárez ya estuviera mucho tiempo en el poder, pues le dice, oye, sufragio efectivo no reelección. Y quién diría que muchos años después, obviamente de que él tampoco aplicara el sufragio efectivo no reelección, pues se levantara otro hombre llamado don Ignacio Madero y entonces pretendiera derrocarlo y creara para el 20 de noviembre esta revolución. Desde el 18 de noviembre, Aquiles Cerdán se prepara en Puebla para levantarse en armas. Contaba en aquel entonces ya con unos 20 mil pesos para financiar el brote, algunos rifles adquirieron Estados Unidos, pero es localizado por la policía. Presenta algo de resistencia a tal grado de que se esconde, pero pues dice la historia que un acceso de tos lo delata y pues lo atrapan. Solamente contaba en aquel entonces con ocho personas. Eso era la revolución que estaba preparando. Y el mero día 20, el 20 de noviembre, solamente o solo en Gómez Palacio, Jesús Agustín Castro se hizo a la sierra como gavilla rebelde. Él fue el único que se levantó en armas. No hubo otra revolución a tal grado de que cuando baja don Francisco I. Madero, que está desde el norte, que cruza la frontera por Piedras Negras, tuvo que regresarse porque nadie se había levantado en armas. Por eso a veces suena como chistoso tratar de celebrar el 20 de noviembre. El 20 de noviembre no pasa absolutamente nada. Sí está en un papel, está escrito en ese plan de San Luis que lanzara don Francisco I. Madero, pero no pasó absolutamente nada. Madero cruza la frontera. Ahí él pensaba que le iban a esperar dos cabecillas con 300 hombres cada uno. ¿Y cuál va a ser su sorpresa? Que solamente pudió uno de aquellos cabecillas, un hombre y solamente con 10 hombres. Entonces, pues la situación va a ser complicada. Va a haber otro grupo de hombres de oposición que van a ser los famosos hermanos Flores Magón. ¿Quiénes son estos personajes? En San Luis, Missouri, estos personajes van a resucitar el famoso Partido Liberal Mexicano. Pero lo van a resucitar en sus cuestiones más anticlericales e incluso más adelante vamos a verlo, traidoras a la patria, como también lo fue don Benito Juárez. En su manifiesto, estos hermanos, los hermanos Flores Magón de 1906, van a exhortar a la lucha por la no reelección y van a buscar eliminar todas las escuelas católicas. Aquí es donde va a empezar a entrar el anticlericalismo. Por eso es importante tocar a estos hermanos Flores Magón, porque van a ser los anticlericales que van a empezar a poner sello a esto de la Revolución Mexicana, independientemente de que también va a haber otros sellos de algunos otros personajes que más adelante vamos a ir viendo. Van a apoyar en aquel entonces iban a promover las huelgas de Cananea en 1906 y de Río Blanco en 1907. Así rápidamente la huelga de Cananea se dio en Sonora en 1906. Algunos mineros se revelan porque ellos exigían un salario más justo. Los estadounidenses que trabajaban ahí ganaban siete pesos, ellos ganaban tres pesos. Pues se revelan para que aunque se hagan en cinco pesos, hay enfrentamientos entre extranjeros y mexicanos. A tal grado de que el 2 de junio de 1906, un grupo de Rangers de Arizona, o sea, de la Policía de Arizona, intervienen en el conflicto y el 6 de junio, pues obviamente todo vuelve a la normalidad. Pero el Partido Liberal Mexicano, este partido de los hermanos Flores Magón, aprovecha por proclamar la educación laica, la limitación del clero y las leyes de reforma. Otra vez van a regresar aquí con la huella y al dedo, perdón, el dedo a la llaga ahí doloroso. Y la otra, la huelga del Río Blanco que se dio en Veracruz en 1907. Algunos obreros se amotinaron en fábricas en Río Blanco, eran obreros de hilados y tejidos en Veracruz. Ahí se cerró, pero en diciembre de 1906, los de Tlaxcala y los de Puebla sí se declaran en huelga para pedir mejores condiciones. Obviamente estos auspiciados, ¿no? Auspiciados por estos hermanos Flores Magón, que lo que pretenden es empezar a pegarle al gobierno. Solicitan la intervención de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ve que ellos no tienen la razón, favorece a los empresarios. Y dos mil operarios agrupados por el círculo de obreros libres se amotinan frente a la fábrica, lanzan piedras e intentan inclusive quemarla. Después los obreros se dirigen a la cárcel y liberan reos. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, cuando la Revolución Francesa, ¿no? La toma de la bastilla. Pues eso es el liberar reos nuevamente. Los amotinados fueron interceptados por las fuerzas federales, les dispararon y se restableció el orden en aquel entonces. Y entonces, continuando un poco con nuestra historia, dejando a un lado a estos hermanos Flores Magón que ya empezaban a tratar de desestabilizar el país, para 1910, aparte, empiezan a promover ya esos desórdenes a través de terrorismo. Estos hombres, los Flores Magón, aunque se van a decir liberales y los fundadores del Partido Liberal, realmente van a ser marxistas, comunistas, hacia allá quieren ir estos hermanos Flores Magón. Vamos a tenerlos ahí guardaditos. Más adelante los vamos a tocar porque son un punto delicado en la Revolución, principalmente en los ataques a nuestra fe cristiana. Bueno, entonces, Pascual Ortiz, Pascual Orozco, perdón, va a penetrar procedente de Texas con armas de los Estados Unidos acumuladas desde 1909. Aquí mucho ojo, armas procedentes de los Estados Unidos. Eso quiere decir que Taf ya le había dicho a don Porfirio Díaz que no iba a continuar en el poder, y al decirle eso, empezó a mandarle armas a Pascual Orozco. Pascual Orozco que se convierte en un fiel seguidor de Madero. Y entonces, desde 1909 empieza a acumular estas armas. Un poquito, a lo mejor, sobre la vida de Pascual Orozco. Es originario de Chihuahua, nace en 1882. Desde 1902 entró a trabajar con Marriero, transportando maletas, perdón, metales preciosos para las compañías mineras del Estado. Ya para 1910 ya había acumulado una fortuna y la emplea principalmente para financiar sus aventuras revolucionarias. Y uno de sus lugares tenientes, que estaba muy cerca, junto con don Pascual Orozco, era este señor del que vamos a empezar a hablar de esta vida apasionante, tal vez para algunos, controversial para otros, pero que no deja de ser polémica para todos. La vida de don Francisco Villa, que también se alinea con madera y con Madero, y empieza a recibir armas, precisamente, de los Estados Unidos. ¿Quién es este señor Pancho Villa? Este señor Pancho Villa, lo primero que tenemos que decir es que nace en Durango en 1878. Va a ser conocido más adelante como el Centauro del Norte y desde 1894 se va a encontrar prófugo. ¿Prófugo por qué? Porque al percatarse o al conocer quién fue el que violó a su hermana, pues lo va a asesinar y va a tener que salir huyendo de donde él vive. Obviamente él se va a ir a vivir a la sierra, casi va a estar a punto de morir de hambre, y ya cuando va a estar a punto de morir de hambre, unos bandidos encabezados por un tal Francisco Villa lo van a rescatar del hambre y se lo van a llevar. El jefe ya agonizante, el Francisco Villa, vamos a decir primero, le otorga el mando y este señor José Doroteo Arango Arámbula, que era su nombre verdadero, se va a cambiar el nombre a Francisco Villa, que en sentido estricto tendría que llamar Francisco Villa II, porque Francisco Villa I fue el jefe de esta banda que lo rescató del hambre y que lo ayudó a salir adelante. Obviamente lo que hacía esta banda era dedicarse al robo, al pillaje, y pues ese es en lo que andaban. Se dedicaron al vandalismo y él siguió matando a aquella familia que lo había defraudado, que había violado a su hermana, y pues él siguió allá en la sierra. Hasta que lo manda o tiene ese encuentro precisamente con Pascual Orozco, él se une con Pascual Orozco y con Madero, que trata de encabezar, pues algo diferente, ¿no? Orozco y Villa van a ser estos personajes que van a tomar la ciudad de Juárez el 11 de abril de 1911. Esta toma de ciudad Juárez es una toma importante, porque miren, ya estamos hablando hasta el 11 de abril de 1911. Recordando nuevamente que el 20 de noviembre de 1910 no hubo ningún levantamiento, no hubo ninguna revolución, fue hasta después, cuando ya Pascual Orozco, cuando Villa, ya se unen precisamente a Madero, y entonces se empieza a dar todo esto de la revolución, entonces, como tal. Esto de la toma de Ciudad Juárez fue algo interesante, fíjense, porque se dio como si fuera algo histórico, como por ejemplo lo que sucedió allá en la Ileada de Homero, en el año 1180, con el famoso caballo de Troya, pero esto es un caballo de Troya a la mexicana. ¿Por qué? Porque se estaba sitiando a la ciudad, un tren salió de ahí precisamente de Ciudad Juárez, y llevaba tropas federales. Lo que hace Pancho Villa lo intercepta, se quita los trajes de los federales, ellos se visten de trajes federales, manda un telegrama diciendo a Ciudad Juárez de que no puede avanzar el tren, que tiene que regresar porque las vías están destruidas, y obviamente cuando va regresando y cuando ya van a entrar a Ciudad Juárez sin ninguna resistencia, se abren las compuertas del tren y, sorpresa, como en el caballo de Troya, ¿no? Como cuando entra Aquiles a Troya y la invadiera. Así, de esta misma manera, este hombre, don Pancho Villa, empieza sus hazañas, ¿no? Abre aquel lugar y ganan. Se dice que inclusive Pascual Orozco ordena desnudar los cadáveres de todas esas personas y le manda una nota al presidente, le dice, ahí te van las hojas, ya nomás mándame más tamales. Orozco y Villa obviamente querían fusilar al general defensor de Ciudad Juárez, don Juan N. Navarro, pero Madero, Madero un hombre más prudente, más cabal, pues se los impide. Les dice que no. Y él mismo, don Francisco y Madero, lo lleva con su carro hasta el río Bravo para que huya, para que se aleje. El ejército de Díaz, pues prácticamente se encontraba intacto este ejército de Díaz. O sea, sí había perdido Ciudad Juárez, pero el ejército de Díaz todavía daba muchísima batalla y se encontraba prácticamente intacto contra las fuerzas revolucionarias que se empezaban a dar. Y entonces, de inmediato, Taf, el presidente de los Estados Unidos, va a reconocer la lucha de los revolucionarios, siendo que apenas tomaron una ciudad. Obviamente, porque precisamente Taf lo que quiere es el derrocamiento de un Porfirio Díaz que ya se ha hecho fuerte. Un Porfirio Díaz que ya le había plantado batalla allí en Oaxaca. Un Porfirio Díaz que estaba siendo un país cada vez más fuerte. Sí, a lo mejor, hay que recalcarlo, con muchas injusticias, sí, con represión, pero que era un país que estaba creciendo, que estaba siendo fuerte. Y a los Estados Unidos, obviamente, no les va a convenir todo esto. Y el 5 de marzo, el embajador Henry Languinson va a declarar que Díaz no respeta la Constitución. Y újule, pues entonces, con declarar esto, pues entonces van a empezar a surgir más cabecillas, ¿no? Van a empezar a surgir más cabecillas. Por ejemplo, a finales de marzo de ese año, en Morelos, se va a levantar el famoso Emiliano Zapata, en apoyo a Morelos, y va a comenzar a recibir también rifles 30-30 americanos. Este señor Emiliano Zapata es originario de Anenecuilco, Morelos. Emiliano Zapata fue reconocido como el Caudillo del Sur o el Atila del Sur. El 15 de junio de 1897 fue aprendido por fuerzas rurales allá en Cuernavaca durante la fiesta del pueblo de Anenecuilco. Su hermano Eufemio va a lograr dejarlo, que lo dejen en libertad, obviamente con pistola en mano. Y los hermanos Zapata, pues tienen que abandonar el lugar, tienen que abandonar Morelos, tienen que abandonar el Estado, porque pues ya son perseguidos. Y va a estar trabajando durante todo un año allá en Puebla, en la hacienda de Jaltepec. Su rebeldía lo va a condenar a la leva. La leva era en aquel entonces el servicio militar obligatorio, o sea, irse de lleno a fungir como militar de manera obligatoria. Esto en 1908. Y va a ser incorporado al noveno regimiento de caballería. Digamos que aquí es donde va a adquirir sus capacidades militares. Después fue trasladado a cumplir funciones de caballerango bajo el mando de Ignacio de la Torre Imier. Aquí recordamos un poquito a don Ignacio de la Torre Imier, que fuera dueño de la hacienda de Tenextepango y que participara aquí en el escándalo terrible de los 41 maricones donde fue atrapado. Pero su suegro, don Porfirio Díaz, pues hiciera lo posible para que no se diera más escándalo con este señor don Ignacio de la Torre. Bueno, para 1909 este señor, don Emiliano Zapata, fue elegido como calpuleque, que en palabra náhuatl significa jefe, líder o presidente, de la Junta de Defensa en aquel entonces de las tierras de Anenecuilco, Villa de Ayala y Moyotepec. Va a empezar a analizar desde aquel entonces los documentos originarios, donde se originan la propiedad de las tierras de aquel entonces. Y esos documentos van a datar precisamente del virreinato. ¿Por qué? Porque, y aquí hay que tenerlo, y hay que dejarlo bien claro, quien le quitó sus tierras a este hombre de allá de Morelos, que se levanta con este furor, con este grito, con este coraje, pues fue la reforma. Fue precisamente la primera la ley Lerdo y después la ley Juárez, pero primeramente la ley Lerdo. Y esta ley Lerdo fue la que le quitó a don Emiliano Zapata sus tierras. Y es lo que estaba analizando Emiliano Zapata. ¿Dónde estaban los títulos de propiedad que se encontraban desde el virreinato? Obviamente todo esto se va a llevar ya como a conclusión durante el porfiriato. Don Porfirio Díaz no va a hacer nada durante su gestión para regresar a las tierras, pero hay que entenderlo otra vez. Cuando en la ley Lerdo se le quitan las tierras a las organizaciones civiles, dentro de esas organizaciones civiles había muchas organizaciones civiles indígenas. Y Emiliano Zapata, su hermano y otros, tenían estas propiedades y les fueron arrebatadas. Y obviamente, pues ese va a ser su coraje. Ya para mayo de 1910 va a recuperar por la fuerza algunas tierras en la hacienda del hospital, que eran protegidas en aquel entonces por el jefe de la policía apellidado Vivanco. Y pues va a dejar en posesión a los campesinos de aquel lugar. Por este hecho, obviamente, por levantarse en armas, pues él va a tener que salir huyendo nuevamente. Y fue declarado bandolero. Se va a unir a Madero y va a empezar a recibir armas 30-30. Ya para el 2 de abril va a tomar Huehuetlán en Puebla y va a lograr tomar la ciudad de Puebla el 13 de mayo de 1900 hombres. Más adelante vamos a ir a algunos otros datos de lo que va a ir participando aquí don Emiliano Zapata. Pero de entrada, ese coraje que surge don Emiliano Zapata de recuperar las tierras es por el mismo liberalismo, es por las mismas leyes de reforma. No es por nada que dedicamos muchas palabras a hablar sobre esas terribles leyes de reforma. Y todo esto va a generar todo este odio, todo este confrontarse entre hermanos, toda esta guerra civil que se conoce precisamente como la Revolución Mexicana. Y aquí hay que dar otro dato interesante. Significativamente en aquel entonces, estamos hablando ya de 1911, el grueso del ejército de Madero, o sea, 4.000 de los 5.200 se encontraban en la frontera. Los otros 1.200 eran los que tenía Emiliano Zapata en el sur. Pero la mayoría, los 4.000 hombres se encontraban en la frontera. ¿Por qué en la frontera? Pues porque desde ya eran abastecidos. Porque quien quería la Revolución de Madera, quien quería derrocar a Porfirio Díaz, eran los Estados Unidos. Entonces, podemos decir en pocas palabras, y lo vamos a ir corroborando a cada paso que vayamos dando sobre esto, esto terrible, porque apenas empezamos con esto de la Revolución, que la Revolución Mexicana es autoría de los Estados Unidos. Sí, con pretextos mexicanos, pero quienes dieron armas, quienes dieron inclusive dinero, y quienes incluso participaron también en la Revolución Mexicana, y más adelante lo vamos a ver, fueron tropas estadounidenses. Y es aquí donde prácticamente estamos hablando de la primera etapa de esta Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana regularmente se divide en tres etapas. Esta primera etapa hasta que don Madero llega al poder, la segunda etapa donde Huerta está en el poder, y la tercera etapa donde ya muere Huerta, y entonces empiezan a pelear prácticamente Villa y Zapata por un lado, contra Carranza y Obregón por el otro. Esas son las tres etapas principales. Ahorita apenas estamos en la primera etapa, apenas estamos agarrando un poco de calor, y tenemos que regresar otra vez con los terribles, con estos traidores hermanos Flores Magón. Estos hermanos Flores Magón, que en realidad eran tres, que era Jesús, Enrique y Ricardo, pero que en realidad los dos que sobresalen más son Enrique y Ricardo, el 9 de mayo de 1911, van a intentar independizar Baja California. ¡Híjole! Esto nos recuerda, por ejemplo, a lo que hicieron, a lo que hizo, por ejemplo, Lorenzo de Zavala, que fuera gobernador del Estado de México, y que después fuera vicepresidente allá en Texas con Samuel Houston. Estas son las barbaridades de la gente traidora, y muchas veces a estos hombres se les considera como grandes héroes, siendo que son verdaderos traidores. Los hombres que encabezaban o que intentan independizarlo nada más eran los hermanos Guts, cruzan la frontera, capturan Mexicali en esa fecha, desde el 9 de enero hasta el 9 de mayo, y ya para el 9 de mayo toman Tijuana con banderas comunistas. Aquí hay que tener mucho ojo. La Revolución Rusa se va a dar prácticamente a partir de 1917. Pero ya desde 1905, el hermano de Lenin, Alejandro Ulyanov, ya estaba pegando durísimo allá para que el zar Nicolás II ya renunciara o simplemente para matarlo. Estos hombres, los hermanos Flores Magón, prácticamente van a ser anarquistas. ¿Qué es el anarquismo? Es desobedecer toda ley, es que haya desorden, o sea, es atentar con toda la buena organización que puede tener un país. Para el 2 de junio, inclusive de esa fecha de 1911, se va a dar el Acta Constitutiva de la Nueva República, que va a ser la Baja California. O sea, ellos ya van a dar por hecho que se independizó, así como dieron por hecho que se independizó Texas, que se independizó California. Y su presidente de aquel entonces va a ser Dick Ferris. Fueron expulsados por las tropas mexicanas del octavo batallón, comandadas por el coronel Mayor, y ahí terminó prácticamente su periodo de querer independizar Baja California. Esto es similar a lo que sucedió durante la guerra ya con los Estados Unidos. Mientras estábamos peleando con los Estados Unidos, no faltó algunos como Gómez Farías, que estaban propiciando que se independizara Yucatán, como Lorenzo de Zavala, como Santa Ana. Es esta bola de traidores que ahora sus hijos van a ser precisamente los hermanos Flores Magón, y algunos otros que muchas veces los vemos presentados como héroes, pero que realmente son toda esta bola de traidores que lo único que quieran es despedazar a nuestro país. Después de estas victorias, de las victorias que tiene principalmente Madero allá en la toma de Ciudad Juárez, va a nombrar su primer gabinete provisional y le va a otorgar a don Venustiano Carranza el Ministerio de Guerra. Obviamente, pues aquí no le va a aparecer mucho a Pascual Orozco, porque Pascual Orozco es el que había tomado junto con Villa el lugar, y pues no le va a aparecer. Don Venustiano Carranza, algunos datos a lo mejor es de él, es que nace en Coahuila en 1859, es judío, de ahí las barbas de chivo, ahí lo van a comenzar como las barbas de chivo, judío. Va a ser presidente municipal de Cuatro Ciénegas, después diputado local, después diputado federal, senador, y va a ser gobernador interino de Coahuila en 1908. Y pues este es el hombre que va a ser nombrado secretario de Guerra y Marina en el gobierno que va a ir empezando, que todavía no toma la capital, pero que va empezando precisamente con don Francisco y Madero. Díaz, don Porfirio Díaz se va a dar cuenta de que va a ser inútil prácticamente mantenerse en el poder, por un lado con estos revolucionarios que están siendo llenos, llenadas las arcas de dinero, que les mandan armas, y con los Estados Unidos en su contra. Y entonces Porfirio Díaz, para 1911, concretamente para el 26 de mayo, va a renunciar, va a dimitir a la presidencia, y Madero va a entrar a la Ciudad de México el 7 de junio de 1911. Esa es la revolución. El ejército, eso es lo que regularmente se celebra el 20 de noviembre, el ejército se encontraba intacto. Realmente don Porfirio Díaz ya no quiso más derramamiento de sangre. Sí se dio posteriormente en la segunda y principalmente en la tercera etapa de la revolución. Pero don Porfirio Díaz decide irse, inclusive quien lo lleva hasta el puerto de Veracruz es don Victoriano Huerta, lo deja, se embarca y se va hacia uno. Va a quedar como presidente interino don Francisco León de la Barra, en lo que se van a realizar estas elecciones. Y entonces sí, don Francisco y Madero, ya como presidente, van a mandar pagar a los banqueros de Nueva Orleans, el dinero y el armamento, pues que le dieron, ¿no? Otra vez aquí. No sé si recuerden un poquito cuando hablábamos de los banqueros y de las logias allá en Nueva Orleans, que precisamente desde allá habían surgido las órdenes para que perdiéramos Texas, para que perdiéramos la guerra contra los Estados Unidos. Otra vez, otra vez el mismo problema, otra vez la misma asociación masónica que pretende destruir a nuestro país. Madero no va a querer aplicar la reforma agraria que le pedía a Nueva Orleans. La reforma agraria que le pedía a Nueva Orleans era volver todas las tierras, todas las tierras en ejidos. O sea, que es un ejido que pertenece al gobierno y que nada más se lo presta a alguien. Y pues obviamente eso habla de disolver la propiedad privada, eso habla de un comunismo ya más exacerbado. Lo que sí hizo don Madero es comisionar a Toribio Esquivel Obregón para entregar algunas tierras para, inclusive medios de labranza a campesinos. ¿Quién va a ser este señor Toribio Esquivel Obregón? Más adelante vamos a ver por ahí algún libro de él. Es un historiador hispanista, vale la pena leer un poco sobre él. Una de sus obras, por ejemplo, se llama La Raza Española como elemento componente del pueblo mexicano que va a escribir en 1926. Y eso es lo que va a pretender hacer Madero en aquel entonces. Y durante su gobierno, la Casa del Obrero Mundial, ojo, ojo aquí, la Casa del Obrero Mundial, que ya es una institución comunista, va a publicar propaganda contra Francisco y Madero, contra la religión y contra la propiedad privada. Mucho cuidado aquí, porque entonces ya va a entrar el comunismo durísimo. El comunismo ya va a entrar durísimo precisamente contra Madero y se va a querer llevar a la religión, obviamente la católica, que es la del 99% de los habitantes de aquel entonces, y contra la propiedad privada. Y más adelante vamos a ver cómo van a ir logrando todos estos objetivos de ir atenuando, de ir atacando tanto a Madero, como a la propiedad privada, como a la misma religión. E inclusive durante aquel entonces va a haber ciertas caricaturas donde Madero va a ser ridiculizado por la prensa. Este es a veces el problema de cuando se le da mucho poder a la prensa, que en este caso es judía, que es auspiciada por judíos. Entonces va a empezar a poner, a quitar o a colocar a quien ellos quieran. Y muchos antiguos maderistas se van a volver en su contra, a tal grado de que para el 26 de enero de 1912, Pascual Orozco, que es el que andaba fiel ahí con él y que lo llevaba prácticamente, pues después de aquel, pues de aquel, no sé, se puede decir, maltrato que le dio por el hecho de que no le haya dado a él la secretaría de guerra a Orozco, sino que se la diera a Carranza, siendo que el verdadero, el buenazo para las armas había sido Orozco, pues se revela prácticamente contra Madero. Y va a firmar el plan de la empacadora. Pero su rebelión prácticamente va a ser efímera. ¿Qué es esto de la rebelión de Pascual Orozco? Primero, esta rebelión de Pascual Orozco va a atraer a los famosos científicos. Aquí hacemos una aclaración. Los científicos de aquel entonces se hacían llamar así porque eran hombres de ciencias, como don Francisco Bulnes, don Justo Sierra, Limantour y otros, y otros, y otros, y otros pensadores de aquel entonces, que fueron muy famosos principalmente durante el porfirismo. Algunos latifundistas locales también se adhieren a este plan de don Pascual Orozco y buscaban elevar al poder al licenciado Emilio Vázquez Gómez. Este plan de la empacadora fue firmado por don Pascual Orozco en el 25 de marzo de 1912, prácticamente, algunos meses después. Lo que proclama es la vigencia de la Constitución de 1857. Ataca al gobierno de Madero por no cumplir las supuestas reformas agrarias y sociales y prometidas en el plan de San Luis. Y busca obviamente con este plan de la empacadora, pues, dar un golpe de Estado. La rebelión, pues, no duró mucho. Y a quien mandaron a combatir a don Pascual Orozco fue a don Victoriano Huerta. Madero lo manda, establece su sede allá en Torreón. Las tropas federales van a vencer a los de Orozco, van a retomar las plazas de Ciudad Juárez y Chihuahua, y Orozco va a caer herido y se va a ver obligado a huir prácticamente a los Estados Unidos. Mientras tanto, mientras todo esto sucedía, Zapata va a continuar con su guerra de guerrillas. Esta guerra de guerrillas de pega y échate a correr, pega y échate a correr. Para Zapata, prácticamente Madero traiciona la revolución. ¿Por qué Madero traiciona la revolución? Porque Zapata no concibe el licenciamiento, o sea, la entrega de armas, si no se otorga seguridad en las tierras. O sea, la devolución de las tierras robadas que se habían dado desde la ley Lerdo y que se llevaron a cabo durante el porfiriato. Y en agosto de 1911, Francisco y Madero, con Emiliano Zapata, acordaron ahí como una entrevista en Yautepec para buscar una solución pacífica. No se llegó a ningún acuerdo. Madero lo que creía era primero realizar la reforma política y para Zapata lo importante era, lo primero era la devolución de las tierras robadas de aquel entonces. Entonces, pues ya no se van a poner de acuerdo Madero y Zapata y pues va a haber un rompimiento. Así como lo hubo con Orozco, también lo va a haber con Zapata. Y entonces, para el 25 de noviembre de 1911, Zapata va a lanzar su famoso Plan de Ayala. ¿Qué es este Plan de Ayala de Zapata? Primero hay que decir lo que es redactado por Otilio Montaño. En este exigía la rendición de los, de la redención de los indígenas, perdón, y la repartición de los latifundios. Se desconocía, obviamente, a Francisco y Madero como presidente y se reconocía a Pascual Orozco como jefe legítimo de la Revolución Mexicana. Y ahí es donde va a surgir aquella frase de la tierra es de quien la trabaja, que realmente era del papá de los hermanos Flores Magón, que era este señor Teodoro Flores, y que va a ser una frase acuñada desde el comunismo. Y aquí hay que entender bien, muchas veces estos movimientos legítimos, como el movimiento de Zapata, los retoman los movimientos comunistas, ilegítimos, de golpe, anarquistas, como son los de los hermanos Flores Magón. Y este movimiento, que en un principio a lo mejor era legítimo por rescatar esas tierras robadas, pues se va a volver ilegítimo y se va a volver más de tinte comunista. Y el día de hoy, por ejemplo, si hablamos de la famosa frase de la tierra es de quien la trabaja, pues quien la pronuncian más son los comunistas. Siendo que en aquel entonces, pues otra era la idea. Pero obviamente, pues no se va a hablar nada en contra de Lerdo de Tejada, en contra de Benito Juárez, porque pues ellos son unos ídolos, ¿no? Para la nación. Pero contra ellos prácticamente era este plan de Ayala. Y obviamente, pues contra Madero, porque no había cumplido lo que había prometido durante el plan de esa luz. Zapata después empezó a ser un poco cruel, a tal grado de que llegó a expresar el saqueo, el incendio y el asesinato no es más que un medio. Necesitamos que nos teman. Debemos hacerlo incendiando haciendas, matando, que la cualidad esencial de la guerra ha sido la ferocidad. Y esta ferocidad, pues prácticamente la llevaba a cabo muchas veces contra la población civil. Sin embargo, algo interesante de este señor, don Emiliano Zapata, dentro de toda su ferocidad y odio, a lo mejor, por este coraje de que le habían robado, o sea, líder de todos estos indígenas que pretendían llevar a cabo el retomar sus tierras. Algo interesante de Zapata es que él siempre se mostró respetuoso con la iglesia. Aquí pudiera ser por dos cosas. Una, realmente por convicción, o dos, a lo mejor porque dentro de sus filas había muchos indígenas guadalupanos, sinceros. De hecho, más adelante lo vamos a ver durante la cristiana. Muchos zapatistas y villistas son los que más se van a incorporar precisamente al grueso del ejército de don Enrique Gorostieta. Pero hasta ahí dejamos un poquito este tema del plan de Ayala y vamos a ver que para el 16 de octubre de 1912 fue sufocado en Veracruz un cuartelazo promovido por el general Félix Díaz. Este cuartelazo obviamente lo que quería hacer era derrocar a Madero, fue sufocado y pues es capturado don Félix Díaz. Cuando es capturado obviamente es llevado allá a la Ciudad de México y obviamente como va a estar ahí capturado en la Ciudad de México, posteriormente van a ir a tratar de rescatarlos los antiguos porfiristas. Lane Wilson, que no es otro personaje sino en aquel entonces embajador de los Estados Unidos, va a intentar influir en Madero, pero este no se va a dejar influir y esto pues obviamente pues como Madero no se va a dejar influir por Lane Wilson, pues entonces Lane Wilson va a decir allá a los Estados Unidos, al presidente allá, pues Madero no es el hombre que pensábamos y hay que derrocarlo. Entonces otra vez aquí donde vemos la mano negra de los Estados Unidos que empiezan a interferir en las acciones precisamente de la Revolución Mexicana. Aquí podemos decir que ya se estaba pacificando, que a lo mejor Madero se encontraba en el poder, que tenía que ir a pacificar a Orozco, que pacificaba, que trataba, no logró pacificar a Zapata, pero al final de cuentas era una guerra entre mexicanos. E inclusive se da el caso de que antes de que se diera el derrocamiento de Madero, Carranza ya se estaba preparando con armas para atacar a Madero, pero antes de que lo atacara Carranza se da la famosa decena trágica. ¿Qué es esto de la decena trágica? La decena trágica, que tuvo lugar del 9 al 19 de febrero de 1913, es pues un atentado encabezado por el general Manuel Mondragón, donde se levanta en armas, ponen libertad a los generales porfiristas Bernardo Reyes y Félix Díaz, porque estaban presos, ya habíamos dicho que estaba preso desde el cuartelazo el 16 de octubre del 12, de 1912, y pues entonces empiezan a cuartelarse, asaltan algunas dependencias, decretan el estado de sitio, y pues el encargado de aquel entonces de la defensa de Madero, pues era don Victoriano Huerta. Se solicita la renuncia de Madero y Pino Suárez, porque Pino Suárez era el vicepresidente, lo cual obviamente por ellos fue rechazado. Después Huerta pues va a firmar un acuerdo, y esto va a ser aquí donde va a entrar otra vez la mano de los Estados Unidos. Primero, los Estados Unidos influyendo para que derroquen a Díaz. Después, los Estados Unidos influyendo para que ahora derroquen a Madero. Y entonces se va a firmar el famoso tratado o pacto de la embajada o de la Ciudadela, en la que el embajador de aquel entonces, Henry Lane Wilson y Félix Díaz, junto con el mismo Victoriano Huerta, van a decidir la destitución del presidente y del vicepresidente don Madero y don Pino Suárez. La realidad, dentro de todo esto, es que el que realmente planeó todo esto fue Henry Lane Wilson, fue el que alentó todo este movimiento, fue el que llevó a cabo todo esto. Y obviamente, esa misma fecha, el 19 de febrero, quien es nombrado presidente, pues es Victoriano Huerta. Y para el 22 de febrero, fueron asesinados cruelmente Madero y Pino Suárez, que prácticamente Pino Suárez se convierte en el último vicepresidente. Ya después de Pino Suárez, ya no va a haber vicepresidentes, él va a ser prácticamente el último, va a desaparecer esa figura. Ahora la figura de vicepresidente va a caer en secretario de gobernación, que va a ser como que la figura del segundo, o el que va a quedar en lugar de. Y quien va a subir al poder va a ser este hombre, llamado Victoriano Huerta. Huerta prácticamente no era partidario de la masonería, ni se dejaba aconsejar por Lane Wilson. Su gobierno no fue reconocido por los Estados Unidos, porque aunque en un principio Lane Wilson aconsejó que quien subiera al poder fuera Victoriano Huerta, después se da cuenta Lane Wilson que otra vez tampoco puede influir en Victoriano Huerta, y así como deciden derrocar a Porfirio Díaz, ahora deciden derrocar a Madero, y después van a decidir derrocar precisamente a Victoriano Huerta. Algunos datos sobre Victoriano Huerta, muy rápidamente, es jalisciense, nace en 1845, estudia en el colegio militar, es de notas sobresalientes, inclusive tiene un reconocimiento especial, para 1890 ya tiene el grado de coronel, para 1900 combate a los yaquis en Sonora, y es nombrado miembro de la Suprema Corte Militar de la Nación. Obviamente esto, porque siempre le está pegado a su amigo el general Bernardo Reyes, que a su vez era muy amigo de don Porfirio Díaz. Para 1907, argumentando algunas cuestiones de salud, pues deja el Consejo Militar, y se va como jefe de obras públicas. Entonces, se dedica a la ingeniería civil, tras a carreteras, pero después de estallar la revolución, Huerta solicita su reincorporación al ejército, para ir a atacar precisamente a Orozco, que se ha levantado en armas, y Huerta fue el encargado de escoltar el convoy presidencial de Díaz, ya lo habíamos dicho, ordena la dimisión de las Fuerzas Armadas, y tras la rebelión de Pascual Orozco, lo puso, Madero lo pone al mando, y lo ataca nuevamente. Otro dato interesante de este señor, don Victoriano Huerta, es que mientras se encontraba persiguiendo a Orozco, cuando todas estas rebeliones se estaban levantando en 1912, 1911, es que tuvo un altercado con Francisco Villa, quien se negó a regresar a unos caballos que sus hombres habían robado, Victoriano Huerta apresa a Villa, lo arresta y lo manda a fusilar, pero no corre la suerte de ser fusilado, se dice que ahí el mismo Villa rogó por su vida, lo llevan a la Ciudad de México, los hermanos del presidente Madero intervienen por él, y solamente estuvo preso algunos días, si no, ahí hubiera acabado la vida de Villa, del cual vamos a estar ahorita hablando bastante, porque va a estar interfiriendo bastante en esto de la Revolución Mexicana, y por tanto Villa solamente estuvo un tiempo ahí prácticamente. Viendo lo anterior, obviamente de que Victoriano Huerta había subido al poder, y tras el asesinato de Madero y de Pino Suárez, pues entonces cualquiera puede derrocar a Huerta, y eso se dan cuenta, y entonces en Sonora se va a sublevar Obregón, este Obregón que va a ser prácticamente después el jefe de la división del ejército constitucionalista, va a ser un hombre muy allegado a Venustiano Carranza, y Carranza va a proclamar el plan de Guadalupe. Primero, recordemos, Carranza se quería revelar contra Madero, pero no encuentra el pretexto, ahora se va a revelar entonces contra Victoriano Huerta, y va a tomar la bandera de quien pretendía derrocar, que era la de Madero. Y ese plan de Guadalupe, que va a ser firmado en la hacienda de Guadalupe, en Coahuila, el 26 de marzo de 1913, en ese primer plan, prácticamente Carranza es nombrado comandante en jefe del primer ejército constitucionalista. Más adelante lo vamos a ver a ese plan de Guadalupe ya un poquito modificado, porque va a decir, ya cuando es la convención de Aguascalientes, que la vamos a ver más adelante, pues se van a adicionar algunos puntos. Pero lo primero que dice que el primer jefe va a ser este señor Venustiano Carranza, judío, este señor conocido como el Barbas de Chile. Y entonces se van a abrir varios frentes. Como Victoriano Huerta se convierte en el verdugo por haber matado a Madero, se va a abrir por un lado Villa en Chihuahua, Zapata, que seguía peleando en Morelos, Obregón en Sonora, Carranza en Coahuila, ¿no? Y para el primero de octubre de 1913, la Casa del Obrero Mundial va a aprovechar para hacer el primer mitin comunista en México. Este mitin comunista, como está la imagen ahí, se va a realizar en el hemiciclo a Juárez. ¿Por qué Juárez? Pues porque como lo diría don Salvador Abascual, Juárez era marxista, porque Juárez lo que pretendía era acabar con la propiedad privada. Y el primero que lanzó fue la ley Lerro, después obviamente la ley Juárez. Entre los organizadores de este primer mitin comunista de 1913 en la Ciudad de México está el anarquista Jacinto Huitrón, y el mazón Isidro Favela, del cual vamos a hablar algunos datos más adelante, y el anarquista Antonio Díaz Soto y Gama. Obviamente Huerta, después de darse cuenta de este primer mitin que es comunista y sin gustarle estas ideas, pues manda clausurar la Casa del Obrero Mundial. Huerta sí va a ser un hombre a lo mejor duro, va a ser un hombre que va a tener brazo firme, pero va a ser un hombre que también va a tener sus cualidades, y yo creo que por eso la revolución, por eso la historia oficial va a hablar tan mal de Victoriano Huerta. Aunque la oposición del régimen, la oposición al régimen recibía armas del norte, en este caso, por ejemplo, Villa, Obregón, Carranza y Zapata recibían armas, Huerta controlaba todo el país, porque prácticamente el ejército federal, el ejército mexicano, se encontraba prácticamente completo, o sea, sí podía hacer frente. Inclusive otra de las cualidades de Victoriano Huerta, e inclusive de Francisco I. Madero, es que ellos no querían el laicismo, no van a atacar a la religión, y ni la supresión de las cuestiones religiosas, inclusive van a permitir el partido católico, del cual vamos a hablar ya más a detalle, en la siguiente sesión, pero que ahorita vale la pena resaltar, ¿por qué? Porque se habla durísimo contra Victoriano Huerta, precisamente porque tenía estas concesiones, porque atacaba a la masonería, porque atacó a los Estados Unidos, pero permitió al partido católico, y todo lo que suene a favor del catolicismo, como es el caso de Miramón, como es el caso de Iturbide, pues los enemigos asentados en el poder, pues van a hablar mucho muy mal en su historia oficial. Huerta va a crear la Secretaría de Agricultura y Colonización, para entregar algunas tierras, que no van a ser ejidos, como quería Lynn Wilson, y pues esto no les va a gustar para nada. Entonces el presidente Gordon Wilson, que va a subir después del presidente Tapp, va a empezar a mover sus piezas allá en Europa, para que ya no se le concedan armas, ni crédito a Huerta. Huerta, aquí está lo interesante, que Huerta dice, ah, sí, se da cuenta de que los Estados Unidos están metiendo armas, y están metiendo todas estas cosas en contra de México, entonces dice, pues vamos a tratar de mover nuestras influencias allá en Europa, para que ya no se le manden armas a Victoriano Huerta, y entonces se pueda hacer derrocado. En Nuevo León, entonces, va a acrecentar la guerrilla de Lucio Blanco, con armas norteamericanas. Villa, va a atacar Torreón, Ciudad Juárez, Chihuahua, va a matar prisioneros, obviamente, por órdenes de Carranza. Entre tanto, mientras está toda esta lucha de guerrilleros, en el Congreso, Isidro Favela, va a gestionar la oposición, para obligar a Victoriano Huerta, a disolver las cámaras, para que hagan algo así, como hicieron con Iturbide. Atacan Iturbide a través de las cámaras, y obligan a Iturbide a que disuelva el Congreso. Lo mismo va a pasar acá con Victoriano Huerta. Va a decir Victoriano Huerta, pues va a haber un momento en el que, pues ya no vamos a poder, este, trabajar con el Congreso. Este señor, Isidro Favela, es prácticamente originario de Atlacomulco, de acá del Estado de México, nace en 1882, y es el fundador del grupo Atlacomulco, que seguramente después, cuando hablemos de nuestro anterior presidente, vamos a tener que hablar forzosamente de este grupo Atlacomulco. Uno de los detalles que tiene con el Congreso es que el Congreso se va a oponer al nombramiento de Eduardo Tamaris, simplemente porque Eduardo Tamaris se declara ser católico. Ojo, o sea, Victoriano Huerta quería nombrar ciertos católicos, también el mismo Madero, y entonces por eso el enemigo va a hacer que don Victoriano Huerta caiga. Obviamente lo que, lo que le queda a don Victoriano Huerta es mandar disolver el Congreso, lo mismo que hizo don Agustín de Iturbide, don Agustín de Iturbide, y va a tratar de juntar, de congregar un Congreso más afín, ¿no? En 1914, obviamente, Gordon Wilson, presidente de los Estados Unidos, va a seguir mandando armas a Villa, a Carranza y Obregón. Y a tal grado va a llegar, pues esta, este descaro, que el 14 de abril de 1914 se va a dar el primer combate aeronaval en Topolobambo, Sonora. El avión era de los Estados Unidos, era un biplano, ¿cómo estaba la situación? Para platicar un poquito de este primer combate aeronaval. Se encontraban luchando entre las fuerzas de Álvaro Obregón, y Álvaro Obregón, en uno de sus buques, se encontraba arrinconado allí en el puerto, en Topolobambo, el 14 de abril. Él se encontraba dentro del barco Tampico, y prácticamente se encontraba en una situación, pues ya de derrota. Cuando en esos momentos, obviamente en comunicación con el presidente de Estados Unidos, se da la primera batalla aeronaval, porque desde el cielo, en este biplano, empiezan a dejar caer bombas a los barcos, a los barcos mexicanos. Obviamente, pues los agarran por sorpresa, porque en aquel entonces los barcos mexicanos no se encontraban en posibilidades de repeler un ataque aéreo. Entonces, dejaban caer las bombas desde un lugar muy alto que prácticamente no los alcanzaran los disparos de las amatralladoras o algún cañón, porque era difícil seguirlos a los aviones. Y afortunadamente no pasó a mayores. No fue prácticamente ahí deshecho los barcos, pero lo que sí se logró fue que saliera ileso Álvaro Obregón en aquel entonces en su barco el Tampico. Algo similar a lo que pasó, por ejemplo, en 1860, cuando en Antón Lizardo, el 6 de marzo, Miguel Miramón estaba a punto de destrozar a Benito Juárez allí en ese puerto cercano a Veracruz e interfirieron los barcos del general Turner. Aquí intervienen aviones. Obviamente, pues todas estas situaciones pues empiezan a hacer pensar a don Victoriano Huerta que todo este ataque ya no viene nada más de los revolucionarios de Villa, de Carranza, de Obregón, sino que ya viene inclusive ataques de los Estados Unidos. Carranza, inclusive, cuando se llevaba el puerto de Tampico en 1914, recibe armas directamente de los mercantes americanos. Y como esta lucha se prolongaba y prácticamente no lograban derrocar a Huerta, entonces, lo que va a hacer el presidente Wilson va a buscar un pretexto. Los Estados Unidos siempre van a buscar un pretexto para entrar en la guerra. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial van a tener el pretexto de que supuestamente les hundieron un barco. En la Segunda Guerra Mundial van a tener el pretexto de que supuestamente los japoneses atacaron primero. Y el pretexto para esta invasión estadounidense en tierra mexicana va a llegar cuando precisamente en Tampico siete marinos y un banquero fueron detenidos media hora por un oficial mexicano. Gordon Wilson va a dar el grito en el cierre que se va a tratar de un atropello infame. Va a llegar al Senado va a decir pues vamos a invadir a México pero el Senado pues le va a negar que entre en guerra con México sin embargo él va a desobedecer va a mandar al almirante Fletcher que va a ataque Veracruz el 21 de abril de 1914. O sea, en pocas palabras mientras nos encontramos otra vez como en la invasión de los Estados Unidos de 1847 como en la playa de Texas mientras nosotros nos encontramos en guerra intestina entre zapatistas villistas contra los personajes de Huerta los Estados Unidos otra vez van a interferir obviamente Huerta va a ordenar el replegue y esta ocupación de los Estados Unidos en el puerto de Veracruz va a durar siete meses desde el 21 de abril de aquel año de 1914 hasta el 23 de noviembre obviamente en Veracruz con pistola en mano la escuela naval y los civiles van a presentar resistencia van a morir un total de 193 personas y van a tratar obviamente de presentar pues ánimo hay los que van a destacar va a ser el teniente José Usueta y el cadete Virgilio Uribe que van a ser importantes en esto porque le van a imprimir como que coraje a sus compañeros y se van a destacar en esta primera intervención de los Estados Unidos obviamente pues aquí ya se ve clarísimo que Huerta pues no nada más tiene que defenderse contra contra Villa contra Zapata contra Carranza sino que inclusive también contra los Estados Unidos la indignación de aquel entonces de la invasión fue tan enorme que inclusive varios jefes militares pidieron a los revolucionarios unirse sería lo correcto vamos a unirnos todos y después nos seguimos peleando la realidad es que pues ya sabíamos que Obregón que Carranza pues estaban siendo auspiciados y a quien quien quería favorecer los Estados Unidos era Carranza Obregón contesta lanzando otro ataque contra Huerta el 23 de mayo el presidente de allá de los Estados Unidos cambiando el pretexto dice que dice a la prensa que pues la intervención fue por la tierra robada al pueblo mexicano siendo que el pretexto pues era muy pequeño el que él tenía que solamente durante media hora habían apresado a siete marinos y un banquero entonces por eso tiene que cambiar prácticamente el discurso para el 24 de junio Villa y Felipe Ángeles van a capturar Zacatecas esta va a ser una batalla muy famosa va a ser la famosa batalla de Zacatecas y es considerada una de las más importantes en este que ya estamos en el segundo periodo obviamente Huerta pues ya con Villa en su contra con Zapata en su contra con Carranza con Obregón y con los Estados Unidos en Veracruz pues ya tiene que renunciar y entonces antes de que se vayan a los Estados Unidos renuncian y a quien y a quien querían en el poder los Estados Unidos y lo dijeron vertiginosamente fue prácticamente a Carranza Huerta sale del país rumbo a Europa después regresa a los Estados Unidos fue capturado en los Estados Unidos y va a morir en 1916 en una operación en México va a quedar como presidente provisional Francisco Carvajal pero fue amenazado por Wilson y huye Obregón va a empezar a descender poco a poco del norte con sus soldados y el ejército federal en aquel entonces lo estaba esperando con alrededor de 30 mil hombres el carrancista entonces Alfredo Robles les va a mostrar a los del ejército federal que todavía les digo estaba grande estaba poderoso 30 mil todavía les hacía les ganaba prácticamente a Obregón a Carranza y por ahí venía calles les va a mostrar una copia de un mensaje de los americanos o sea de los norteamericanos del presidente donde va a decir que debían rendirse y el 13 de agosto de 1914 se van a firmar los tratados de Teoloyucan y híjole estos tratados van a ser para disolver prácticamente el ejército el ejército este ejército patriótico que tenemos pues va a desaparecer ya el ejército que tenemos el día de hoy ya no es el mismo el ejército que desapareció desapareció en aquel entonces con ese tratado que se firmó así sobre las llantas de un vehículo pues ya no va a ser el mismo tratado se va a suprimir el colegio militar y no se va a volver hasta 1920 cuando lo abre en 1920 Obregón pues ya el que va a formar a pasar a ser el nuevo ejército va a ser el ejército constitucionalista que va a ser este ejército prácticamente de Obregón y de Carranza o sea ya no va a ser el mismo estos son los terribles tratados de Teoloyucan que va a hacer que nuestro país pues pierda una de sus armas más poderosas que va a hacer disolver el ejército Obregón obviamente pues va a entrar entonces fácilmente a la Ciudad de México el 15 de agosto después el 20 de agosto va a entrar Carranza y para el 28 de junio el New York va a denunciar que la ayuda económica provenía de los magnates judíos Rockefeller o sea quien estaba dando dinero a armas a Obregón a Carranza eran los judíos de aquel entonces los Rockefeller que son de las familias más ricas y no es que la familia más rica alrededor de todo el mundo también va a revelar este periódico que el nombre sugerido de constitucionalistas fue para atraer a la opinión pública americana y aquí es donde va a empezar una de las partes más difíciles de entender porque si hasta ese entonces Carranza no era anticatólico o no había permitido de manera así cruenta los ataques contra la iglesia a partir de este entonces va a dar un giro anticatólico a su lucha y va a empezar a cerrar templos a destruir imágenes a matar sacerdotes podemos hablar que prácticamente desde aquí empieza la guerra cristera no hay un levantamiento como tal de católicos fuerte pero si empieza a haber algunas personas que empiezan a protestar contra Carranza ¿por qué Carranza hace esto? porque obviamente quien financia a Carranza pues son los Rockefeller es la mazonería y su principal enemigo de la mazonería pues es la iglesia católica entonces ese es el objetivo que le imponen a Carranza Carranza entonces para atraer a las masas va a permitir los desmanes inclusive los van a llamar con las uñas listas en vez de constitucionalistas o con otro término que van a ser conocidos más adelante como el término de carranciar va a ser sinónimo de robar en la plaza principal de Monterrey se va a realizar una quema de santos en San Luis Potosí se van a prohibir las misas durante los días de trabajo la confesión solamente se va a permitir en peligro de muerte y en un principio Villa pues se alineó con la persecución dijo pues vamos a seguirle si nos están financiando los Estados Unidos que son persecutorios pero después vio que Carranza pues estaba extralimitando y pues entonces decide ya como que no empezar a seguirlo para 1914 Carranza obedeciendo a Wilson va a mandar a desmantelar el ferrocarril de Tehuantepec ¿por qué va a mandar desmantelar este ferrocarril? porque prácticamente para 1914 se estaba creando el canal de Panamá entonces si este ferrocarril de Tehuantepec atravesaba por lo que es el Istmo de Tehuantepec a los Estados Unidos comercialmente no les convenía tener ese ferrocarril porque obviamente quien pasaba por ahí pues eran materiales suministros mexicanos y los Estados Unidos pues querían una preponderancia ya que no pudieron tener el el canal del Istmo de Tehuantepec porque no lo pudieron lograr porque gracias a Dios no lo pudo ofrecer a o no lo pudo llevar a cabo Benito Juárez y más adelante Porfirio Díaz no lo permitió pues entonces Carranza va a decir bueno pues yo sí para no obstaculizar a los Estados Unidos voy a desmantelar este ferrocarril de Tehuantepec pues para que puedan seguir haciendo prácticamente sus negocios y todo aquello en 1914 se va a acordar una nueva convención en Aguascalientes en esta nueva convención en Aguascalientes aquí se van a reunir prácticamente todos villistas zapatistas y en esa convención Antonio Díaz Soto y Gama que es un anarquista va a defender la intervención esto se me figura como el mismo Zavala o como esos grandes traidores como el brindis del desierto de Miguel Lerro de Tejada donde le decía en el brindis del desierto a Miguel Lerro de Tejada le decía al general Scott quédense invádanos completamente pues lo mismo hace aquí Antonio Díaz Soto y Gama para que veamos que como que la historia se va repitiendo en ciertos en ciertos detalles y aquí Antonio Díaz Soto y Gama dice pues que se queden que defiendan a nuestro país los estadounidenses siendo lo que realmente lo que estaban haciendo es imponer si no les gustó Díaz a los estadounidenses pues ponen a Madero si no les gustó Madero van a imponer a Huerta si no les gustó Huerta pues entonces ahora van a ir sobre Carranza la convención se va a poner de acuerdo ahí entre Madero entre Villa digo perdón Madero no Villa Zapata Carranza y Obregón y van a nombrar a Eulalio Gutiérrez pero Carranza él quería ser el mandamás él quería ser el presidente y se va a negar en dejar en el poder a Eulalio Gutiérrez obviamente pues aquí va a entrar ya en la tercera etapa de la revolución que esa es una etapa más cruenta donde Villa Zapata y Felipe Ángeles que en un principio estaba con Carranza y con Obregón se va a pasar del lado de Villa y va a andar Felipe Ángeles muy cerquita de Villa y van a andar por su parte van a formar como un partido Villa Zapata y Felipe Ángeles y por el otro va a estar Obregón Carranza Plutarco Elías Calles y otros revolucionarios y va a estallar esta tercera etapa esta si va a ser la etapa esta si es una revolución esta si ya es una etapa muy sangrienta porque aquí si ya va a haber destrozos muy terribles entonces recordamos la primera etapa la de Madero la segunda etapa es esta de Victoriano Huerta y esta donde tenemos divididos a los revolucionarios prácticamente Obregón va a perder la capital porque Villa y Zapata pues se encontraban mejores mejores en estrategia Obregón se va a retirar a Puebla y Carranza a Veracruz para el 6 de diciembre de 1914 Zapata va a desfilar junto con Villa por Paseo de la Reforma van a llevar en orden a Eulalio Gutiérrez y pues van a omitir en sus proclamas en sus gritos un sistema de giros lo que van a proponer porque es lo que quería Zapata pues es proponía la pequeña propiedad de que se le regresaran sus tierras ahí tenemos una fotografía donde quien está sentado en el poder es Villa y a un lado está Zapata y del otro lado está Eulalio Gutiérrez Carranza para ir acorde con Wilson con Gordon Wilson presidente de Estados Unidos va a incluir en su plan de Guadalupe una legislación agraria pero ojo esta legislación agraria no va a ser como la que querían los zapatistas sino esta legislación agraria va a ser prácticamente para disolver la propiedad privada Zapata y Villa van a ir hacia Puebla van a desalojar a Obregón pero ni Zapata ni Villa lo van a perseguir lo van a decir ah pues ya perdió vamos a dejarlo que ya huya obviamente Zapata se va a regresar a Morelos Villa se va a ir al norte a combatir algunos brotes que tenía en su contra se separan se va a separar esta famosa alianza entre Villa y Zapata y es aquí donde va a venir prácticamente el declive de los villistas y zapatistas que habían logrado entrar hasta la capital y para ser concretos ni Villa le gustaba a los Estados Unidos ni tampoco Zapata porque Villa era un hombre de coraje Zapata también pero Carranza sí era un hombre que se prestaba sus concesiones Carranza sí podía permitir el robo de las tierras podía permitir los tratados de Teoloyucan de disolver el ejército podía permitir el ataque a la iglesia católica entonces los Estados Unidos y la masonería deciden abanderar al Barbas de Chibodón Venustiano Carranza Carranza obviamente pues empieza a ser más apadrinado empieza a recibir más armas y esto le va a servir a Carranza para reorganizar su ejército junto con Obregón Obregón entonces empieza a convencer a Eulalio de que si desconoce a Villa va a ser reconocido por Carranza lo cual era una mentira Eulalio Gutiérrez se va a separar de Villa y pues va a quedar solo en San Luis Potosín con 4 mil hombres pues ya no va a tener ya no va a tener la astucia la agresividad que tenía Francisco Villa y así Obregón pues va a recuperar la Ciudad de México Eulalio va a quedar solo recordemos que Zapata ya estaba otra vez en Morelos y Villa se había ido hacia el norte la guerra se vuelve entonces muy sangrienta porque los cabecillos los cabecillas van a para que su ejército se llene de gente van a favorecer las malas inclinaciones por ejemplo en Mérida el carrancista Salvador Alvarado va a embriagar a su topa a su tropa y va a mandar a saquear los templos o sea esto es lo que van a permitir en aquel entonces a tal grado de que los campos van a dejar de cultivarse va a ser una etapa de guerra el comercio se va a paralizar los víveres se van a encarecer el pillaje va a andar por doquiera y en la Ciudad de México los carrancistas van a instalar como presidente provisional primero a Roque González y después a Francisco Lagos Cházaro y ya para el 20 de febrero de 1915 Obregón va a imponer a la Mitra una contribución de medio millón y al no obtenerlo obviamente va a seguir encarcelando y matando sacerdotes va a otorgar Obregón a la Casa del Obrero Mundial el Templo de Santa Brígida y el anexo del Colegio Josefino o sea vamos a ver a Obregón y a calles continuando con todas estas batallas para el 15 de septiembre de 1915 obviamente quien ya se encontraba en el poder adentro en la ciudad era Obregón y le va a dar más concesiones al Partido Comunista se va a fundar este Partido Comunista mexicano a tal grado llegó la miseria en aquel entonces en nuestro país que la Cruz Roja Americana o sea de los Estados Unidos va a organizar una colecta para enviar víveres pero Carranza no va a permitir que llegue son de estas cosas que a veces no se entiende no se entiende de qué lado está Carranza ni siquiera de su pueblo lo único que le interesaba como un Benito Juárez como un Carranza como uno de estos grandes traidores pues era su propio beneficio era capaz de vender a su propia madre por poder Villa entonces va a empezar a tener dificultades para conseguir municiones en un principio pues Villa era bien poderoso porque recibía municiones cuando atacaba a Madero perdón cuando atacó a Victoriano Huerta cuando lo atacó obviamente pues recibía municiones y por ello pues iba a perder la famosa batalla de Zelaya del 6 de abril de 1915 sin embargo Villa en retirada porque ya se va a ir retirando nuevamente va a dar algunos golpes en Irapuato en Silao al grado de que el 3 de junio de aquel año de 1915 se va a dar la batalla en la en la hacienda de Santana donde prácticamente este señor Obregón va a perder el brazo ahí se le hubiera conocido a a Obregón como el manco de Santana pero pues como eso no sonaba muy bonito mejor dijo que el brazo lo perdió en Zelaya y se le conoce como el manco de Zelaya no le hubiera gustado yo creo que tampoco a la masonería que se conociera como el manco de Santana la situación en aquel entonces es que cuando estaba en León Guanajuato en esta hacienda de Santana los villistas se enteraron de que estaba Obregón ahí entonces empiezan a lanzar a bombardear la finca en un momento se encuentra una granada que le estalla y le destroza el brazo derecho a Obregón Obregón al percatarse de la mutilación de su brazo toma su pistola con la mano izquierda y se dispara en la sierra pero sucede la hazaña de que no tenía balas porque su ayudante pues un día anterior la había limpiado y se le había olvidado cargarla entonces el teniente coronel Garza le arrebata el arma a Obregón e inmediatamente llevan a Obregón esta es la fotografía donde lo tienen lo llevan lo conducen al campamento de la estación Trinidad donde fue operado y pues es conocido desde aquel entonces como el manco de Zelaya o más claramente con una verdad histórica el manco de Santa Ana porque donde lo perdió fue precisamente en la hacienda de Santa Ana ahora sin muchas municiones obviamente Villa tuvo que empezar a replegarse más hacia Aguascalientes hacia Chihuahua hacia Sonora y jura vengarse porque hay por ahí un judío llamado Samuel Rabel que le da el dinero Villa pero este judío se va y no le entrega las armas es defraudado a tal grado de que se va a dar este episodio que va a quedar plasmado para la para la historia como algo entre chusco entre un dato anecdótico entre algo grande a los Estados Unidos solamente los han atacado en su territorio dos veces en su territorio dos veces en la historia uno fue Francisco Villa que entró a los Estados Unidos y dos fue los musulmanes cuando atacaron las torres gemelas esas son las únicas dos ocasiones en las que los Estados Unidos han sido atacados en su propia tierra Villa va a penetrar en los Estados Unidos el 9 de marzo de 1916 lo que él va a hacer va a hacer buscando a este judío Samuel Rabel que lo había defraudado algunos de los antecedentes importantes a este coraje que tenía Villa es que cuando Villa andaba dando guerra en Sonora contra Obregón y Calles un barco americano junto con tres nacionales llevaron refuerzos carrancistas desde Manzanillo hasta Cruz de Piedra en Sinaloa obviamente en barcos americanos más adelante por ejemplo en Aguaprieta Wilson permitió que las tropas carrancistas pasaran en trenes americanos a través de Estados Unidos y más adelante la guarnición americana comandada por el general Ferguson alumbró con reflectores a los villistas en la noche para que Calles les hiciera fuego obviamente Villa perdió aquella batalla Wilson anunció de manera oficial el reconocimiento de Carranza le empieza a prohibir la venta de armas a Villas y obviamente pues la forma de vengarse de Villa pues es meterse directamente a los Estados Unidos se mete con 240 jinetes penetra hasta Columbus Nuevo México burla una guarnición de alrededor de 650 hombres roba los fondos del banco y las oficinas de correo lo que él buscaba era capturar vivo o muerto a Samuel Rabel pero no lo halló se retira con una polvadera levantada por ramas atadas a las colas de sus caballos y en aquel entonces pues murieron siete soldados siete civiles americanos varios comercios fueron quemados por los mismos villistas y otros por los mismos comerciantes para cobrar el seguro la incursión duró alrededor de diez horas solamente y pues fue la forma de protestar prácticamente de este de este hombre Francisco Villa obviamente los Estados Unidos no se quedaron con los brazos cruzados y el presidente Gordon Wilson ordena el 15 de marzo al general John Pershing con diez mil hombres que vayan a perseguir a Villa a territorio mexicano y durante un año no lo logró no logró atrapar el general John Pershing este general es famoso porque este general John Pershing va a ser el que va a comandar las tropas de los Estados Unidos en la primera guerra mundial durante todo ese tiempo durante ese año pues Villa va a jugar a las escondidas contra los contra los estadounidenses obviamente pues Villa pues va a ser muy astuto porque se le va a esconder tanto a los carrancistas como a los norteamericanos a tal grado de que el 27 de marzo de 1916 en la ciudad de Guerrero Chihuahua venció a unos carrancistas fue herido de la pierna y se tuvo que esconder durante 45 días en una cueva con fiebre sin comida a la cerquita de donde él estaba en esa cueva en esa cueva acampa un grupo de americanos y no lo atraparon no lo lograron localizar y se retiraron finalmente y durante ese entonces también se da un enfrentamiento entre tropas carrancistas y de Wilson y del presidente Wordon Wilson concretamente el 21 de junio de aquel año del 16 un grupo encabezado por el capitán Boyd trata de atravesar por las tierras donde se encuentra mandando el general Uresti Gómez y Uresti le dice muy amablemente a Boyd pues por aquí te pido que no pases ¿no? Boyd inmediatamente cuando se vuelve cuando le da la espalda a Uresti le dispara por la espalda y mata a todo el grupo de Uresti entonces el teniente coronel Genovevo Rivas Guillén manda abrir fuego contra los 200 de Boyd y los derrota y muere en combate prácticamente se da este enfrentamiento aquí no levantó el grito en el cielo Gordon Wilson porque pues prácticamente pues a quien estaba defendiendo era Carranza y estos eran carrancistas el primero de diciembre de 1916 Villa se va a reorganizar en Chihuahua y en Torreón va a dar algunos golpes sorpresa a los carrancistas al grado de matar 4000 hombres sin embargo va a perder yo creo que la batalla decisiva contra Francisco Murguía en estación de reforma en Chihuahua y Carranza va a empezar a enarbolar la constitución de 1857 ya va a ver que ya prácticamente Villa ya está siendo a un lado que Villa prácticamente ya se encuentra solo y entonces él se va a dedicar a lo suyo a lo que le piden los Estados Unidos que va a ser una nueva constitución siendo que él era el que estaba banderando la constitución era el ejército constitucionalista va a decir no esta constitución ya no sirve aunque yo la bandero ya no sirve y va a tratar de reunir a los a los constituyentes de Querétaro ningún revolucionario de aquel entonces había hablado de renovar la constitución no era legítimo porque las legislaturas locales pues no funcionaban en aquel entonces se improvisa un congreso en Querétaro el 14 de septiembre de 1916 ni villistas ni zapatistas obviamente mucho menos católicos van a tener acceso a la redacción de esta constitución de 1917 quienes iban a tener acceso van a ser protestantes y marxistas el presidente de este congreso va a ser el el mazón grado 33 don Luis Manuel Rojas entre los asesores de los legisladores van a estar los judíos americanos Emma Gottman y Alexander Bergman judíos otra vez los Estados Unidos metiendo sus manos en todo esto la nueva constitución obviamente va a dejar sin personalidad jurídica la iglesia de esto vamos a hablar también más adelante a detalle va a prohibir a los sacerdotes recibir herencias va a reducir el número de templos va a prohibir la intromisión de la iglesia católica en la educación va a prohibir el establecimiento del partido católico va a prohibir también las publicaciones católicas de indepolítico a tal grado de que se van a dar las primeras expulsiones van a expulsar a Monseñor Orozco y Jiménez y al obispo de Tulancingo y de Veracruz va a introducir en esta constitución también elegido para que fuera sustituyendo poco a poco a la propiedad privada que era una de las cosas que le habían pedido después Carranza va a realizar elecciones obviamente sin dejar el poder y naturalmente pues él va a salir ganador y es aquí donde ya vamos a entrar prácticamente a la última etapa de esto que es la revolución Zapata que se encontraba ya prácticamente tampoco recibiendo armas ya no estaba recibiendo armas de los Estados Unidos cuando recibió obviamente armas estas famosas 30 a 30 Estados Unidos contra Huerta pues fue fascinante para él pero ya después pues se tuvo que andar huyendo de un lugar para otro en 1916 Zapata va a denunciar a la banda del automóvil gris que cometían crímenes impunes ¿quiénes son esta banda? ¿quiénes son esta banda? esta banda está vinculada con varios carrancistas obviamente porque salían huyendo en un automóvil gris es el primer antecedente del crimen organizado y estaban uniformados como ahí lo data la imagen con uniforme militar robaban y mataban se metían a las casas diciendo que llevaban una orden de cateo después empezaron a ser más crueles secuestraban gentes violaban mataban y todo lo hacían impunemente ahí vemos cómo se están llevando de todo y salen huyendo en este automóvil gris obviamente en aquel entonces no había muchos automóviles era fácilmente detectarlo pero el gobierno no lo quería detectar porque los principales cabecillas eran Higinio Grande y Francisco Viedo que estaban vinculados ya desde aquel entonces con el general Pablo González y Pablo González era el segundo o el lugarteniente de Carranz obviamente pues en aquel entonces no los denunciaban porque pues no sabían si eran verdaderos ladrones pues eran enviados por Carranz y pues Carranz es el que estaba en el poder hoy en día sucede algo similar ¿no? no sabemos si son ladrones independientes los que nos están robando o son encubiertos por el gobierno son policías que pues trabajan ahí ¿no? algunas son independientes algunos no la mayoría son como estos del automóvil gris por eso es que decimos que estos del automóvil gris que denuncia Zapata pues fueron prácticamente el antecedente de lo que es el crimen organizado los secuestros aquí en nuestro país y ¿quién lo promovió? precisamente don Venustiano Carranza Zapata fue asesinado a traición en la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919 Guajardo que se encontraba muy vinculado con Pablo Gómez se finge adicto de Zapata le entrega por ahí 60 desertores zapatistas y en la hacienda de Chinameca le tiende una trampa y es asesinado ahí está su cadáver esta fotografía que es cuando fue velado precisamente en Cuautla algunos días después en abril después de su muerte otro de los que es asesinado también es el general Felipe Ángeles que fue fusilado el 26 de noviembre de 1919 este hombre es importante en la revolución porque hace que Villa no se vuelva tan tan sangriento Carranza posteriormente va a ser asesinado en Tlaxcalantongo Puebla el 21 de mayo de 1920 mientras dormía el asesinato de Carranza se da cuando después de que va a surgir nuevas elecciones Carranza quiere nombrar como candidato a Ignacio Bonilla se levanta en armas Plutarco Elías Calles De La Huerta Obregón y entonces lo empiezan a perseguir este señor Carranza se lleva toda su gente como así lo hizo Juárez quiere huir hacia Veracruz es alcanzado y en Tlaxcalantongo Puebla es asesinado se dice que él se suicidó es uno de los grandes testimonios y que ya nada más por coraje el general Rodolfo Herrero ya enojado agarra y le sigue disparando y así es como muere o sea en pocas palabras estos son los revolucionarios uno va matando a otro Carranza mata a Zapata después Obregón mata a Carranza después va a venir la muerte de Villa Villa va a morir asesinado cuando se dirige a una fiesta en Parral en Chihuahua el 20 de julio de 1923 obviamente también enviado por por Obregón Obregón creía que se estaba levantando una una rebelión en su contra creía que quien se estaba levantando en su contra eran los de la huertista y entonces dice pues vamos a vamos a atacar a Villa vamos a matar a Villa para que no se convierta en un problema y aquí se va a dar un dato curioso esto va a ser entre lo más chistoso que ya lo anecdótico como para ir cerrando ya nuestra presentación Villa va a participar en una película en Hollywood es un dato que no les había dado en 1914 va a firmar la película donde él mismo va a interpretar a sí mismo The Life of the General Villa es un contrato firmado por 50 mil dólares donde se va a pactar que las batallas se hagan durante el día para que la compañía Mutual Film Company pueda grabar su vida y se van a generar este tipo de acciones en pocas palabras Don Francisco Villa se va a convertir en la primera estrella de Hollywood de nuestro país ese va a ser Don Francisco Villa el controversial Francisco Villa otro dato interesante es que Zapata cuando llegó al poder sugirió quemar la silla presidencial él decía que no se va a sentar ahí porque él decía que el que se sentaba ahí luego que esa silla convertía a los hombres buenos en malvados que esa silla estaba embrujado estaba embrujado y él sugirió quemarla obviamente esa silla pues no no ha sido quemada pues la maldición continúa y todo el que se sienta ahí desgraciadamente pues después de grandes de grandes campañas de grandes promesas pues así como dice Villa pues se convierte en un hombre perverso Villa buscaba la paz en aquel entonces otro otro acontecimiento otro dato chusco es que cuando Villa buscaba la paz estaba peleando contra Carranza se dice que le mandó una carta a Carranza y le dice pues bueno para que acabe esta guerra que nos fusilen a ambos que nos fusilen a ambos y entonces después le preguntaron a Carranza ¿recibió usted? no yo nunca recibí esta carta no 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 yo no sé no 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 o sea esa es la cobardía de Carranza Carranza siempre se vio a sí mismo como un Juárez moviendo los poderes a Veracruz defensor de la constitución etcétera etcétera otro dato interesante el 19 de febrero de 1913 cuando se da esto de la escena trágica el presidente más rápido en estar en la en la silla presidencial durante 45 minutos es don Pedro las Curain digamos que es el presidente más veloz el presidente que estuvo durante más poco tiempo no solamente en nuestro país sino en la historia en toda la historia del mundo los restos actualmente es de Madero Villa Carranza Calles se encuentran en el monumento a la revolución uno en cada esquina como si fueran esos niños regañados con orejas de burro uno en cada esquina donde no se pudieron llevar la bibliografía pues seguimos a don José Fuentes Mares en la revolución mexicana Madero dictador de la infortunio de don Salvador Abascal y algunos libros interesantes de don Alfonso Taracena que es Francisco y Madero y Madero víctima del imperialismo yanqui este libro que habla sobre la vida de Toribio Esquivel Obregón Francisco Villa de Fernando Medina Ruiz Zapata y Obregón las vidas de ambos de Mario Mena y El crimen de Gordon Wilson de Carlos Pereira y también obviamente La verdadera revolución mexicana de don Alfonso Taracena es un libro muy importante también en todo esto me despido de ustedes será hasta la próxima sesión que continuaremos con el análisis de lo que es la Constitución de 1917 y lo que desencadenó prácticamente esta Constitución que fue en la epopeya cristera la Constitución y la 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 la